Esta noche terminará de extinguirse el gobierno de Donald Trump, el presidente que menospreció al COVID, el que despreció al cubrebocas y al que poco parecían importarle los estadounidenses que iban muriendo por la pandemia. Pero como si de una tragedia griega se tratara, como si fuera el guión de una serie de horror, Trump dormirá por última vez en la Casa Blanca la noche del día en que Estados Unidos rebasó los 400 mil muertos por COVID, 400 mil. De ese tamaño ha sido la desgracia. Mañana Estados Unidos se enfrentará a la pandemia, cuando menos con humildad y un nuevo espíritu. Recuerden a todos los que perdimos, Joe Biden asumirá como presidente de los Estados Unidos mañana y por lo visto lo hará con un nuevo espíritu ante el coronavirus, con humanismo con sentido común. Hace unos minutos tuiteó, el año pasado nos puso a prueba de forma inimaginable. Pero ahora es el momento de que comencemos a sanarnos y superarnos juntos. Buenas noches, eso en Estados Unidos.